Esa roca donde yo me escudo, esa roca que es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su amor. La esperanza la siento, jugadas en Cristo, Él es fiel y conmigo, a mi lado Él está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda lo deerme. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda lo deerme. Cante conmigo. Esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sospecha. Cante conmigo. Cante conmigo. Es mi Cristo, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sospecha. Cante conmigo. 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 me abané de alaban de alaban mientras vida me excita en mi ser